Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y estamos con un nuevo video para el canal y hoy seguimos con la serie de experimentos de challenge en FIFA 21 el video anterior tuvo bastante apoyo la verdad, ya tiene más de 2000 visitas, 500 likes en un día así que muchísimas gracias por el aguante que le están dando a esta serie y ahora lo subo muy cerquita, normalmente voy a esperar más tiempo porque me voy un tiempito y estoy dejando este video programado, así que simplemente por eso pero antes de pasar con el video tenés que ir al primer link de la descripción y va a ser la penúltima vez que te lo diga porque te queda solo un día para participar del sorteo de un millón de FIFA Points de OneFootball OneFootball, de las mejores aplicaciones para saber, o la mejor para mí, para saber las noticias de fútbol así que solo tenés que llenar el formulario que está en la descripción, descargar OneFootball y ya está, participás del sorteo por un millón de FIFA Points ay, qué cifra, no podés perdártelo y además me hace una mano enorme a mí participando así que nada, ahora sí, vamos para el FIFA 21 pero participá del sorteo, mijo vamos acá, ¿por qué? porque últimamente se está hablando mucho de que los equipos mexicanos quieren jugar la Colmeo Libertadores y la Colmeo Subamericana así que lo que vamos a hacer hoy es traerlos, hacer realidad esto que parece que está sonando mucho en el FIFA 21 para ver qué pasaría hipotéticamente el FIFA tampoco es muy real, así que acá estamos y para la clasificación ahora les explico, están los grupos que más o menos intenté cambiar con lo que está Libertadores y acá aparece el primero que es América, América de México y cómo decidí a estos equipos mexicanos me basé en dos cosas en los dos primeros equipos que clasifiqué me basé en la final del último campeonato mexicano de 2019 donde en la final jugó América contra Monterrey pero bueno, de ahí salieron dos Monterrey y América porque jugaron esa final y el siguiente salió de la actual apertura que se llama mexicano que se encuentra primero ahora mismo el León y es por eso que están estos tres equipos le di tres cupos a México porque creo yo que será más o menos lo que tendría si jugara la Copa Libertadores porque no llegaría tanto como Argentina pero tres yo creo que estaría bien y es por eso que están León, Rayados y el América si tu equipo no está acá y son mexicanos bueno, no podía traté de hacerlo que no decidiera yo y que fuera por cómo está la liga así que bueno, vamos a empezar a simular y a ver qué pasaría yo creo que les va a ir bastante bien creo que algún mexicano por lo menos va a llegar a la semifinal pero bueno, primer partido la verdad que en este partido va a ser el único partido por el cual voy a estar en contra de los equipos mexicanos porque para los que no saben son hinchas de Peñarol así que en este partido yo voy con Peñarol así que vamos arriba Peñarol carajo vamos, perdónenme, perdónenme mexicanos pero en este voy con Peñarol vamos a simularlo por única vez por lo menos de manera interactiva y juega el América contra Peñarol primer partido de un equipo mexicano en esta nueva Copa Libertadores en la vuelta a ver qué sucede también allá, mirá me vio sí llega tirá el centro y gol tirá el centro y gol mijo a ver a ver a ver ala, con una masita le tiraste mijo una masita le tiraste está parejo el partido 25 minutos y no hay goles dale vamos esta sí esta sí Peñarol esta sí se la sacó bien Peñarol ¿cómo que falta? tiro libre quiero tirar el tiro libre voy a tirar el tiro libre voy a tirar el tiro libre con el América lo voy a intentar meter no quiero meterlo pero voy a poner voy a demostrar les voy a demostrar mi habilidad en este juego lo llego a meter metí muy pocos goles tiro libre en el FIFA a ver, a ver, a ver estuve cerquita no me pueden decir que no estuve cerquita volvemos ahora a la a la simulación cooperativa pero estuve a nada a nada de meter ese gol y hasta la última del primer tiempo lo terminó se iba solo partido parejo el América tiene mala posición y después en tiro tiene uno más Peñarol la verdad que es un partido que por ahora no es para nadie vamos a ver cómo sigue y quedan 3 minutos parece que nadie se va a llevar la victoria vamos a presenciar estos últimos minutos a ver ¿lo terminó? no ay, tiro libre tiro libre para el América no lo tiro no, no quiero ganar el partido no, no, no con Peñarol en otro partido ponele que sí ay hay un minuto que agrega es la última y lo va a terminar la tiene el América a ver qué hace el América a ver, a ver la aguanta mucho oh my god ay, lo tajó pegó en el palo no sé qué pasó pero sigue me quedé callado le terminó termina el juez lo terminó no sé qué pasó ahí al final pero pensé que había sido gol se ve que pegó en el palo pero bueno primer partido de un mexicano nuevamente en la Copa Libertadores que termina en empate 0 a 0 y ahora sí puedo apoyar a los equipos mexicanos América contra el Liga de Quito tiene que jugar en la altura en el FIFA no hay altura pero bueno la vida real si la hay no es dato menor vamos a ver qué pasa simulamos de manera rápida y quién se lleva la victoria el América 2 a 1 con goles de Fuentes y el Uruguayo Chauvinas bueno y Aguirre también Uruguayo en Liga de Quito mucha presencia Uruguayo y América que se lleva la primera victoria y Peñarol que le gana a Wilstermann también ojo al tejo voy a seguir a los mexicanos y a Peñarol claramente perdónenme pero la camiseta la tengo adentro y siguiente partido ahora Wilstermann contra América bueno vamos a ver qué pasa creo que Wilstermann también tiene altura ya no estoy seguro pero simulamos rápidamente y a ver qué se lleva esto empate 1 a 1 flojo acá la América me esperaba una victoria Wilstermann tampoco tiene mucho pero nuevamente Viñas que marca ahora empiezan los partidos de vuelta nuevamente contra Liga de Quito el partido de día ganaron y a ver ahora qué sucede lo gana Liga de Quito 2 a 1 Viñas que no falla siempre mete gol pero Liga de Quito que le gana a la América y ojito porque no sé si va a estar fácil la clasificación y América que tiene que ganar sí o sí este partido se enfrenta contra Wilstermann empató la ida y a ver qué pasa ahora tiene que ganar sí o sí nuevamente empate 1 a 1 pero miren la mala liga en el 90 en el 90 le empataron el partido decime que metió Viñas de vuelta no, no, no es increíble juega de nudo Viñas nuevamente mete gol que jueguen 11 Viñas si quieren ganar y Peñarol que gana y eso creo que le sirve a la América y se viene el último partido y así está la fase de grupos de este momento América tiene que ganar sí o sí con un empate y si Liga de Quito pierde pasa pero para asegurar tiene que ganar va a jugar contra Peñarol y a ver el resto de mexicanos cómo les va Monterrey está último en su grupo pasaría Gremio América de Cali ya no tiene posibilidad de clasificar como mucho puede ir a la Subamericana y León León sí León ya está en la siguiente ronda ya fue 6 partidos 12 puntos debe haber perdido con Santos nada más sí con Santos perdió con Santos así que los dos partidos Santos pero después ganó así que vamos a ver si el América puede pasar porque si no León sería el único equipo mexicano que lograra pasar la fase de grupos y a ver qué pasa a ver Peñarol si juega perdió Peñarol América se lleva la victoria 2 a 0 y se mete en los octavos de final de la Copa Libertadores y así quedaron los octavos de final Independiente contra River Nacional contra Gremio América de Cali contra Santos León se enfrenta contra Liga de que este equipo que ya enfrentó la América Libertad Flamengo y la América contra Newell Colo Colo Racing Palmeiras Sao Pablo y Peñarol quedó afuera se fue a la Sudamericana pero bueno a ver cómo sigue esto América contra Newell se van a enfrentar y se los lleva y la América 1 a 0 y esta vez no metió Viñas pero se llevaron la victoria y partido de vuelta con un 0 a 0 América ya está en la siguiente ronda y a ver qué sucede 3 a 2 Frenético lo peleó Newells pero no pudo y Viñas que vuelve a la normalidad vuelve a marcar y a ver si ya están los cuartos de final ay 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 a ver si pasó León América un mexicano ya está seguro a ver si pasó otro y también como uruguayo a ver si Nacional logró pasar a esos cuartos de final estoy entrando estoy entrando y les voy a tener las noticias en segundos elegir competencia con Mebol Libertadores todavía no están los cuartos ya se hizo el sorteo y América es el único equipo mexicano que sigue en competencia se va a enfrentar al gremio el rival dificilísimo lo veo muy complicado y vamos a ver qué pasó con el León perdió 4 a 3 con Nígate de Quito tuvo nada de pasar pero se quedó afuera y Nacional perdió con gremio si hubiera pasado Nacional nos tocaba con Nacional pero bueno hay que enfrentar a gremio rival muy difícil de los más poderosos de Brasil y a ver qué sucede en este partido a ver quién se lo lleva 1 a 0 lo ganó el América con gol de Villa carajo viña para la selección y la vuelta no debería complicarse porque ganaron de visitantes pero nunca se sabe lo que puede pasar y lo ganó el gremio 2 a 1 y por gol de visitantes sí señores el América queda afuera de la Copa Libertadores y fallé con mi predicción dije que llegaron a la semifinal y no logró llegar ningún mexicano a la semifinal cuartos de final fue lo máximo y finalmente River se lleva esta Copa Libertadores lo contrario en la realidad le gana 3 a 0 por Médicos y en la realidad pierde 3 a 0 River se le lleva y bueno haciendo un rejunte el que más dejó fue el América llegando a cuarto luego León quedó afuera en octavos y Monterrey quedó afuera en la fase de grupos así que si hay que hacer un balance de los equipos mexicanos le fue aceptable se podría decir no le fue todo mal quizás con otro equipo mexicano llegaban más lejos no lo sé pero bueno se podría saber si hay mucho apoyo el video puedes venir una segunda parte pero nada gente si te gustó el video sos nuevo en el canal te invito a que te suscribas revientes ese botón de like y antes quiero saber si Viñas quedó goleador porque con todos los goles que metió Viñas si Viñas no quedó como goleador no entiendo nada a ver 6 goles Licha López quedó con 10 cerquita pero nada gente suscríbete dale like y nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye es el plan tío vengo con PDL sentado delante del monitor viendo al best player que saques vídeos es el mejor plan forever haz que el suscriptor se eleve como sube tu level recíproco con tus fans como hacer paredes siempre pendiente en redes pero no en redes con los años 18 en breve sin un fallo el primer youtuber del FIFA que nació Uruguayo